Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, a tus hijos se escucha amorosa, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, a tus hijos se escucha amorosa, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, a tus hijos se escucha amorosa, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, que hoy te claman con fe y amor, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo de amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor, que hoy te claman con fe y amor. Salve, salve, gloriosa patrón, es que un pueblo del grado de amor.